Música Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana y les ofrezco mis disculpas por esta afectación en la laringe. Esta noche les presentaremos un reportaje con los testimonios de algunos de los jóvenes que han sido secuestrados, desaparecidos y torturados por agentes de la dictadura Ortega Murillo. Entrevistaremos al experto en seguridad nacional Roberto Cajina para analizar las implicaciones del nombramiento oficial del comisionado Francisco Díaz consuegro de la pareja presidencial y sancionado por la ley Magnitsky como director general de la Policía Nacional. Y aquí en el estudio estarán con nosotros Fabio Gadea de Radio Corporación, Eduardo Enrique de la Prensa y Luis Galeano de Café con Voz para hablar sobre la campaña oficial contra el noticiero televisivo Acción 10 y otros medios de la prensa independiente. El final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualizó a 322 la cifra de personas fallecidas como resultado de la violencia policial y paramilitar durante la rebelión ciudadana. 21 de los fallecidos son policías, 23 son niños y adolescentes menores de 18 años de edad y el resto ciudadanos que perdieron la vida a causa de la represión del régimen. La Comisión cuestionó las cifras oficiales y demandó al gobierno que presente una lista detallada de las víctimas de la represión, muertos, heridos, presos políticos y desaparecidos. La CIDH advirtió sobre la persistencia de la estigmatización y criminalización de la protesta social bajo cargos infundados y desproporcionados como el de terrorismo contra los ciudadanos y las violaciones al debido proceso. A pesar del llamado de esta y otras organizaciones de derechos humanos, el gobierno continúa su cacería contra los participantes en las protestas. Los paramilitares capturaron en su casa al abogado Carlos Cárdenas Cepeda, ex asesor de la Conferencia Episcopal. También capturaron a Santiago Fajardo, hermano del preso político Cristian Fajardo, uno de los líderes de la protesta en Masaya. En Matagalpa, Abdul Montoya Vivas, hijo del reconocido sandinista matagalpino Erasmo Montoya Leiva, fue acusado por el presunto asesinato de Lenín Díaz Mendiola. La madre de un menor de 14 años de edad, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía lo torturaron y le marcaron en su brazo las iniciales del Frente Sandinista. El adolescente iba para clases cuando los oficiales de la estación del Distrito 5 de Managua lo interceptaron y lo detuvieron. Después de fracasar en el intento de tomarse el noticiero televisivo Acción 10, el gobierno destapó la persecución contra Canal 10, utilizando a la Unidad de Análisis Financiero, que anunció una investigación por lavado de dinero en contra del director de esta televisora, Carlos Pastora. El gobierno ha intentado comprar el canal, pero el empresario Ángel González se ha negado. Pastora se refugió en la Embajada de Honduras en Managua y aseguró que está siendo amenazado. Los periodistas de Acción 10, que dirige Mauricio Madrigal, rechazaron las presiones gubernamentales. La caída del precio del café a 100 dólares el quintal, mientras los costos de producción superan los 130 dólares, está desatando una crisis entre los productores cafetaleros. La crisis se agrava por la inseguridad ciudadana que vive el país y por la toma ilegal de propiedades, que también afecta a los cafetaleros, mientras los bancos mantienen el otorgamiento de créditos con suma cautela. El problema inmediato para esa cosecha, muchos productores resumen el crédito. El crédito que se ha restringido sustantivamente por el sistema financiero. La otra es la incertidumbre que hay en el campo. Referida a seguridad. Referida a seguridad. Primero a la seguridad porque han habido ya tomas de plantaciones cafeteras. Creo que Upanik saca una cifra de 700 manzanas que se han sido tomadas arbitrariamente y los productores han sido desalojados. Eso crea una sensación de inseguridad. Seré yo el próximo, miran a caer a mí. Y sobre todo que en los años anteriores, tanto el ejército como la policía habían garantizado la seguridad en el campo con el plan café. Ya a esta altura del año ya se comenzaba a hablar de reuniones para tratar de coordinar la presencia de la policía y del ejército para tratar de garantizar la cosecha y probablemente la cosecha que se esperaba que fuese superior a la de este año muy probablemente va a ser, creemos nosotros, que puede ser inferior por todas esas razones que se juntan para poder de alguna forma entorpecer, diría yo, el corte y que la cosecha sea exitosa. Después de 40 días que salieron de Estelí huyendo, la profesora Socorro Corrales y su familia llegaron a la frontera de México y Estados Unidos. Corrales es una de las fundadoras de las Madres de Abril, madre de Orlando Pérez, uno de los estudiantes universitarios asesinados el 20 de abril en Estelí. Ahora espera que el gobierno de Donald Trump le conceda asilo ante la persecución y las amenazas de muerte que enfrenta en Nicaragua. La crisis sociopolítica que atraviesa el país ha causado que miles de nicaragüenses tengan que emigrar forzadamente a otros países. El principal destino ha sido hasta ahora Costa Rica. ACNUR calcula que alrededor de 23.000 nicaragüenses han llegado al país del sur en busca de refugio en los últimos dos meses. Un éxodo similar, pero más voluminoso, vive Venezuela. Decenas de miles de venezolanos han colmado las fronteras suramericanas huyendo del hambre, la inflación y la crisis política. Naciones Unidas catalogó el éxodo venezolano como el más grande en los últimos 50 años en Latinoamérica. En Washington, Kevin Sullivan, el nominado como nuevo embajador para Nicaragua, respaldó las sanciones que Estados Unidos ha aplicado contra funcionarios del régimen de Ortega. Además, insistió que la salida a la crisis que atraviesa el país solo puede resolverse con elecciones anticipadas. Desafiando a Estados Unidos, Ortega nombró al comisionado Francisco Díaz como nuevo director de la Policía Nacional luego de que fue sancionado con la ley Magnitsky. Después de 11 años en el cargo, la primera comisionada Aminta Granera pasó a retiro y salió de la institución en total silencio. Mientras tanto, el secretario político del FSLN en la Policía, Adolfo Marenco, y el jefe de la represión en Masaya, Ramón Avellán, fueron ratificados como subdirectores generales. El nombramiento lo que significa es la confirmación de esa línea de actuación de la policía. Es decir, que se confirma con este nombramiento una actitud y un comportamiento, digamos, represivo más o menos en la misma línea que ha tenido la policía en estos meses anteriores. El orteguismo se movilizó para sabotear las protestas del fin de semana. Horas antes de la salida de una caravana que viajaría a Granada para participar en una marcha convocada en la ciudad colonial el sábado, policías y paramilitares se tomaron la carretera a Masaya e instalaron retenes a lo largo de la ruta. A pesar de todo, los granadinos lograron ejercer su derecho, acompañados por ciudadanos que llegaron por caminos alternos. Al menos 32 detenciones ilegales tuvieron lugar en Managua, Carazo, León y Matagalpa. Entre ellos se encontraba un grupo de 20 personas que incluía a miembros de la Coordinadora Universitaria y una cineasta brasileña. Los 20 fueron liberados, pero al cierre de esta edición se desconoce el paradero de los demás. Una marcha en León fue dispersada a balazos por paramilitares y policías. Varios universitarios fueron detenidos y trasladados a las celdas del Chipote en Managua. La población enardecida se plantó en las afueras de la policía leonesa, demandando la liberación de los jóvenes. El secuestro de los médicos José Antonio Vázquez y Francisco Ortega inspiró un plantón en la rotonda de Metro Centro la mañana del domingo. Una vez más, las fuerzas del régimen se presentaron para intimidar a la población, que no dio paso atrás en su protesta. Se reporta que Vázquez y Ortega fueron liberados del Chipote. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Vamos a una pausa y regresaremos con el testimonio de los jóvenes secuestrados y torturados por el régimen y los familiares de los que aún se encuentran desaparecidos. En los agujeros negros que existen en la lista de víctimas de la represión de la dictadura Ortega Murillo, hay un número aún indeterminado de desaparecidos y torturados. Elmer Rivas conversó con algunas víctimas y sus familiares, que decidieron compartir valientemente sus testimonios de una historia que siempre comienza con un secuestro y una detención ilegal. Familiares de detenidos, por favor, para pasar el alimento, el almuerzo, se está haciendo una fila, por favor. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha reportado más de 100 casos de desapariciones y secuestros a nivel nacional. La zozobra de no encontrar a un ser querido puede ser tan dura como la certeza de la muerte. El concepto de desaparición es una forma simple de hablar de la situación, es decir, de una persona que no aparece, que no se sabe nada de él y que no ha sido reportada aún a la policía. Es decir, está en una desaparición simple o común. Mientras que existe una desaparición forzada de personas en tres circunstancias. La primera de ellas es cuando se pone una denuncia ante la Policía Nacional o ante los órganos determinados y a sabiendas de que existe esta desaparición, la Policía Nacional, a través de la omisión, no hace absolutamente nada para poder dar con el paradero a esta persona. Ese es el caso de Javier Mojica. El 11 de junio, el estudiante de diseño gráfico de 21 años de edad desapareció ante los ojos de su madre. Veníamos de la universidad e íbamos para la casa, ¿verdad? Nosotros abordamos el bus, la 119, y luego nos dirigíamos a mi casa ya cansados a almorzar, a irnos a la casa. Entonces en eso mi hijo se bajó en la parada de la 19 y a hacer una recarga TUC. Como era cotidiano, yo nunca pensé que él ya no lo iba a volver a ver. Entonces él se baja a hacer la recarga TUC. Y luego yo le dije, pues, te espero en la casa porque estábamos a las tres cuadras y solo era cuestión de alcanzarnos. En el actual clima de inseguridad e impunidad, no hace falta protestar para sufrir las consecuencias de la represión. Yo espero, ¿verdad?, que sea una confusión, porque él nunca anduvo en nada, implicado. Él de su casa al colegio, del colegio a su casa, iba conmigo. Y yo permanentemente vivía monitoreándolo en todo, porque estaba la situación fea en el país. Pese a que ya hay una interposición de la denuncia ante la Policía Nacional, no se ha contado con la debida diligencia, ni se ha dado parte ni por órganos de investigación de la unidad de trata de personas o contra la trata de personas, ni por parte de auxilio judicial de la Policía Nacional. La incertidumbre y la falta de respuesta de las instituciones incrementa el sentimiento de zozobra en los familiares de los desaparecidos. Lorena ha visitado Medicina Legal, todos los hospitales y distritos de la policía. Nadie le da razón de Javier. Mi esperanza es que me lo puedan tener acá. Ya se me perdió uno y mi mayor problema es que tengo dos más. Y no quiero que le vayan a pasar nada, ¿me entiendes? Así como él se me perdió de la nada, sin andar en protesta, sin andar en nada político ni nada, solo sus estudios, así temo por la vida de mis dos hijos. Los que tienen la suerte de encontrar a sus seres queridos enfrentan otro tipo de zozobra. Ricardo Gutiérrez, de 24 años, desapareció el 15 de junio. Lo encontraron dos días después. Me fui a buscarlo con un tío mío, a Lenín Fonseca, y en efecto ahí estaba en cuidado intermedio. Pues ya nosotros ya lo fuimos a ver, lo quedamos cuidando en las condiciones que él estaba. Con un trauma cráneo cefálico, venía golpeado, sin un dedo del pie. En condiciones malas todavía le dieron de alta el 19 de junio. Ricardo no ha logrado relatar cómo ocurrió su desaparición, ni las circunstancias de su agresión. En las crisis que a él le daban, él decía, abrí la cajuela, abrí la cajuela, sacame la moto, dame mi moto, no me maté, no me maté. Un doctor del hospital, porque él estaba diciendo que las turbas lo habían golpeado, y que lo habían robado, y que le habían, con una pistola lo habían golpeado. Ricardo regresó a casa, pero la pesadilla no había terminado. Once días después, la policía se lo llevó sin mediar orden de captura. Ahora lo acusan de robo con intimidación. Se lo llevaron, y desde ese día no lo hemos visto, porque nosotros estuvimos yendo al Distrito 2 a pedir información, a ver si nos dejaban entrar a curarlo. Y ahí en Distrito 2 se le infectó el pie y todo, pero no nos dejaron entrar a curarlo ni nada. Aunque en teoría sepan dónde está, el caso de Ricardo es una desaparición forzada, ejecutada por la Policía Nacional. Estando capturado por funcionarios públicos, Policía Nacional o por fuerzas parapoliciales, estas personas no dan con el paradero de sus familiares, sino que han sido víctimas de secuestro, que al contar con la quiesencia, participación u omisión de la Policía Nacional, se determina una desaparición forzada. La desinformación intencional en contra de la víctima y su familia es una característica de este estado de indefensión. De la persona que está denunciando a él, no sabemos nada. Pero supuestamente que hay una víctima. Él nunca se ha metido en nada de cosas, pues ya hablando de política. Él no opina ni nada de eso, pues ni andar involucrado en eso. La tortura es un crimen que se practica a nivel institucional. El CENIT ha recibido denuncias contra la Dirección de Auxilio Judicial, así como diferentes cárceles formales y clandestinas utilizadas por la policía y paramilitares. Hemos identificado patrones de comportamiento de tortura, por ejemplo, que ellos le dicen la piñata, que es cuando te amarran de las manos, te amarran con esposa y te guindan. Te guindan suspendiéndote en el suelo. Es decir, de que tus pies no tocan el piso, quedando suspendidos de las manos. Esto, en varios casos, hemos tenido reporte de ello. En algunos se habla de que con un garrote, con un palo, con una macana, comienzan a golpearlos. En otros casos se habla de que son con patadas y en algunos otros casos que solamente los empujan para estarlos intimidándolos de esta forma. Carla es una joven que nos pidió preservar su verdadera identidad para brindar este testimonio. Ella participó en la rebelión ciudadana hasta que fue secuestrada por paramilitares y llevada al chipote. En el tiempo que estuve ahí, la mayoría del tiempo estuve encartuchada, casi no miraba nada. La cuestión es que me metí, la cuestión es que yo sentí que yo bajé un montón de escaleras, yo subí un montón de escaleras y no, sin ver, ¿verdad? Me llevaron a un lugar, vinieron ellos mismos y me dijeron que me desnudara y que me quitara la ropa. Los interrogadores demandaban nombres de los líderes y participantes en las marchas y de quienes los financiaban. La amenazaban con acusarla de múltiples delitos. Y me sumaron como 120 años. Me dice, te vamos a sumar 120 años de condena con todos los delitos que has cometido. Entonces, la cuestión es que vengo yo y les digo, pues, ustedes no tienen pruebas. Entonces, lo que me respondió el comisionado, Sanarrusia, que es apellido Sanarrusia, no recuerdo el nombre. Si no tenían pruebas, pues ellos las inventaban y que a ellos no les interesaba convencerme a mí, sino convencer al juez. Carla estuvo un día y medio en el chipote. La interrogaron en ocho sesiones. Siempre en cada uno. Me decían que me desnudara primero y me sentaron en una mesa. Tenía como cuatro personas detrás, cuatro encapuchados detrás y una mujer interrogando. Y como te digo, yo siempre les decía lo mismo y yo, bueno, o me procesan o me matan, les decía, ya vayan a tirarme la cosecha. Acomunido a tirar a los demás. Entonces, ellos se molestaban y me golpeaban. Al caer la noche, Carla sufrió el abuso sexual por parte de sus captores. Era una celda que tenía la mitad de techo y estaba lloviendo. Y yo me estaba muriendo del frío y me dolía mucho la cabeza. Entre una persona, no sé quién era, y me dice, ajá, perra, me dice, hablame, ¿quién te paga? Y, bueno, yo en ese momento te lo digo, yo sentí que ya era, pues, lo último. Pero yo no iba a decir nada porque ellos me pedían el nombre de las personas que apoyaban los plantones. Yo no iba a decir nada porque yo sentía que yo hablar era matar a alguien, ¿entendés? Me estaba amenazando de la misma manera que te voy a matar, que te voy a hacer esto. Y me dijo, o te dejas comer, me dice, o te curgeo. Entonces me dice, ajá, ajá, me decía, entonces le digo, ¿vos crees que tengo opción? Pues pasó lo que pasó. La violación y el abuso sexual representa una práctica extrema de represión y tortura. También tenemos conocimiento de que a las mujeres y a los hombres en el chipote los tienen desnudos. Y obviamente, pese a que no existe una situación de violencia sexual, abuso sexual, estando en presencia de demás personas, nuestro cuerpo, pues nuestro derecho a la dignidad humana, nos protege el hecho de no estar desnudos en una cárcel. Carla fue nuevamente llevada a un interrogatorio donde constató que no era la única sufriendo el calvario en el chipote. Y me dice, ¿cómo te sentís? Entonces le digo yo, bien, Leo. Normal, le digo eso. ¿Te sentís como que estás en tu casa? Me dice. Sí, Leo, todo tranquilo, Leo. Y así. Y vos sabés, yo dándome la de las puertas, porque así estoy yo. Y en eso escucho los gritos. Pero mira, cuando yo me acuerdo de eso, hasta me dan ganas de llorar. Gritos terribles de una mujer. Y yo en ese momento yo sentí como que me quebré. Ya dije, Dios, hasta aquí no más llegué. Ya no puedo. Ya yo en mi mente, pues. Pero eran gritos, gritos, gritos. O sea, de dolor, pidiendo ayuda. Y yo, ya se me pusieron ya los ojos llorosos. Ya me sentía mal. Y me dice la oficial. Me dice, ajá, hijo de puta. Me dice, agradece que estás aquí y no estás allá. Me dice, pero si quieres estar allá, me dice, te voy a, te meto allá. Entonces, la cuestión es, como te digo, yo nunca hablé. No dije nada. Entonces, ellos me mandaban. Entonces, me decían, dale, pues, llévate este hijo de puta a reflexionar. Para golpearme, se ponían esponja. Se ponían esponja. Me quedaron bastantes morados, pero no tan. Y cuando miraban que fue el que como que se pasaba, ellos mismos se detenían. No, ya era hombre, que además a tenencia. Que la tenemos que entregar sin teña. Por la mañana, tuvo que pasar a un interrogatorio más, donde un oficial le pedía que se retirara de las marchas mientras cargaba de munición en su fusil. Y él estaba, mira, amor, que no sé qué, que te voy a ayudar para que vos salgas. Pero mira, vos me tienes que prometer que si vos salís de aquí, vos no te vas a volver a meter en él. Y mientras limpiaba su arma. Y entonces, le me dice, contame, me dice, dame nombre de las personas que andaban en los plantones. Y empezó a ponerle balas al arma. Y entonces, yo solo lo quedaba viendo y no le hablaba ni le decía nada. Me dice, mira, dice, ¿cómo te han golpeado? Me dice, pues, estás desmaisriada. Le digo, me dice, no te da miedo, Leo. Lo que me da miedo es tener sida, le digo yo. De ese perro asqueroso, le digo, que me violó, Leo. No seas mentirosa, me dice, y nadie te ha tocado. Esa tarde, Carla fue liberada. Desde entonces, no ha regresado a su casa. Teme por su vida y la de su familia. Han recibido amenazas de muerte. La pesadilla no termina. Hay una gente que colabora para las turbas ahí en mi cuadra. Sí. Que ven amenazando a mi mamá, que le van a matar a los niños. Mi otro hermano no esté en la casa desde el día que me agarraron. Y, pues, ha sido bien difícil, como te digo, enfrentar procesos médicos. Porque estuve en el hospital, esperando que se me desanaran las heridas. Como te digo, ahora, un dolor de cabeza terrible que me dejó la doctora, que había sido el producto de estar en el suelo frío y en la lluvia. Ese es el testimonio de los jóvenes que padecieron la tortura en el Chipote, donde decenas de protestantes aún se encuentran detenidos. Según el CENID, a esta fecha, siete personas se encuentran totalmente desaparecidos. Pero con cada denuncia que se documenta hoy, con cada testimonio que permite establecer la verdad, se está despejando el camino para someter ante la justicia a todos los represores cuando termine la dictadura y haya democracia en Nicaragua. Vamos a una pausa y regresamos con el experto en defensa y seguridad, Roberto Cajina, para analizar los cambios en la Policía Nacional. Ahora vamos a analizar las implicaciones de los ascensos en la cúpula policial. El nombramiento del comisionado general Francisco Díaz, consuegro de la pareja presidencial, sancionado por la ley Magnitsky de Estados Unidos por su responsabilidad en la represión que empezó el 18 de abril. Y el ascenso de los comisionados Adolfo Marenco y Ramón Avellán como subdirectores, mientras la directora general de la Policía, Minta Granera, después de 11 años en el cargo, finalmente pasó a retiro y salió de la institución en silencio y por la puerta trasera. Nos acompaña Roberto Cajina, experto en defensa y seguridad nacional. Buenas noches, Roberto. Buenas noches, Carlos Fernando. ¿Cómo se interpreta el nombramiento de Francisco Díaz como jefe de la policía después que fue sancionado por la ley Magnitsky de Estados Unidos? Bueno, hay dos posibilidades, dos posibilidades, dos maneras de verlo. La primera es que no es una sorpresa, porque él venía fungiendo como director de facto de la policía. Y lo segundo, que es una especie de reto a la administración Trump en Estados Unidos al haberlo sancionado con la ley Magnitsky. Esto, lo que a mi juicio está propiciando es un estrechamiento de las capacidades de manejo de la política exterior del gobierno de Ortega Murillo, sobre todo en relación con Estados Unidos. Y que si esto lo ligamos con las decisiones de algunos congresistas de los Estados Unidos de introducir a otras personas, como los dos hijos del matrimonio de Ortega Murillo, a la ministra de Salud y a Gustavo Porra, esto lo que va a provocar es una radicalización realmente en alguna medida de las medidas que Estados Unidos está tomando. No en contra de Nicaragua, sino en contra del gobierno de Ortega. En el caso de los dos subdirectores que quedaron ahora definidos, digamos, como segunda línea de mando en la policía, Avellan se identifica como el símbolo de la represión. Pero el comisionado Adolfo Marenco se le atribuye en funciones de control partidaria a la policía. ¿Cuál de ellos dos es más importante? Bueno, cada uno en su campo es importante. Pero quiero decirte antes que estos ascensos, más bien nombramientos, porque ellos ya eran comisionados generales, lo que significa es básicamente un premio a la lealtad política. No sé si te recuerdas que una vez que estuvimos aquí con el colega Roberto Rosco, hablamos del premio a la lealtad partidaria o a la lealtad política más que partidaria. El hecho de Marenco, Marenco es el secretario político del Frente Sandinista o del gobierno de Ortega dentro de la policía. Es el hombre que trabaja el tema de inteligencia, aunque la inteligencia en la policía no es la inteligencia del ejército. La inteligencia de la policía no hace trabajo tan político como el que hace la DIDE en el ejército. Y en el caso de Avellan, más que el premio a la lealtad partidaria o la lealtad política personal con Ortega, es el premio a la masacre. Mañana en Confidencial publicaremos el testimonio de un policía que desertó de la fila y dice que él no llegó ahí para defender a un partido o a un presidente, pero revela que a lo interno de la policía nacional es como que si fuera casi una célula de un partido político. Sí, yo creo que está funcionando de la misma manera que el Frente Sandinista funcionó en los ochentas en Nicaragua, montado sobre las estructuras del Estado, en este caso montado sobre las estructuras de la policía. No sé si han llegado a construir, por ejemplo, los comités de base que existían en los años ochenta, pero la realidad es que hay un control partidario, más bien que partidario, un control político realmente. Y entre el consorcio Ortega Murillo y la policía hay intermediarios. Néstor Moncada Lau, por ejemplo, desde el punto de vista del Ejecutivo y en el caso de Marenco, desde el punto de vista interno de la policía. Pero además el cargo que tiene Marenco oficialmente en la policía es como el director de inteligencia policial. Pero la inteligencia policial en la policía no ha alcanzado los niveles que tiene, por ejemplo, la inteligencia que ejerce la Dirección de Información para la Defensa del Ejército. Esta es una inteligencia que yo siempre lo digo y no es por menospreciar absolutamente a nadie. Es una inteligencia que anda buscando delincuentes, dónde viven, dónde están, quiénes son, pero no es una inteligencia, cómo te diría yo, profesionalmente desarrollada. Formar a un oficial de inteligencia, Carlos Fernando, toma al menos diez años. ¿Pero quién está detrás de la cacería de ciudadanos, de protestantes que están siendo secuestrados por los paramilitares y por la policía? ¿Es la policía o es el Ejército el que reúne esa información? Yo creo que hay que ir un poquito atrás que quienes proporcionan la lista de quienes estuvieron en los tranques, quienes apoyaron los tranques, quienes estuvieron en las barricadas y quienes apoyaron las barricadas, los tranques en las carreteras y las barricadas en las ciudades son los CPC, que es como especie de, no el corazón, pero es un núcleo importante porque es el que reúne información de quienes son, dónde están, dónde viven, qué hacen y esa información se la pasan o a los paramilitares o a los policías. Y la policía asume ese tipo de información y la cacería está dada por la policía, por los antimotines y por los paramilitares igualmente. ¿Qué significa esta contaminación política o partidaria de la Policía Nacional de cara al futuro? Cuando aquí se dice, bueno, mañana bajo un gobierno democrático, una vez que haya salido del poder la dictadura Ortega Murillo, será necesaria una reforma de la policía. ¿Se puede reformar esta policía? Creo que sí va a ser necesario desarrollar un programa de reforma policial, pero un programa de reforma policial que comience por la depuración de la policía, porque yo todavía, dándole el beneficio de la duda, creo que hay policías que no están contaminados ni políticamente ni involucrados en los temas de la masacre, del genocidio. Este va a ser uno de los retos más grandes que van a tener esas nuevas autoridades, las nuevas autoridades una vez salido del régimen Ortega Murillo. y en ese sentido hay experiencias fracasadas como la de Guatemala y El Salvador, pero hay experiencias más o menos exitosas relativamente como en el caso de Honduras, con la reforma policial en Honduras, aunque hubo intentos anteriores. En este sentido va a ser necesario Carlos Fernando además tener asistencia internacional que pueda apoyar técnicamente a una comisión nacional de reforma policial, pero la reforma policial que yo te decía tiene que partir de la depuración de la policía. La depuración parte de decir este se va, este se queda, pero el que se queda es porque se comprobó efectivamente que no estaba involucrado en nada de los crímenes, pero el que se va tiene que pasar a la justicia y en ese sentido Francisco Díaz, Avellán y todos los jefes de las especialidades nacionales y todos los jefes de distrito de Managua y todos los jefes de las delegaciones departamentales y regionales tienen que pasar a la justicia. La salida de la primera comisionada Aminta Granera se ha producido en silencio y por la puerta trasera. ¿Cómo valora la responsabilidad que tiene Aminta Granera en eso de lo que estamos hablando, en la debacle de la Policía Nacional convertida ahora en un aparato represivo políticamente contaminado? Recuerda que Aminta llegó en el 2006 nombrada por el presidente Bolaños como directora general de la Policía. Lo que Aminta estaba haciendo en ese momento 2006 era tratar de consolidar el proceso de profesionalización que la Policía venía sufriendo desde el 90 o que venía desarrollando desde el 90 hasta el 2006. Cuando llega el 2007 Aminta Granera entra en un proceso que todavía no distorsiona el proceso de profesionalización pero sí abre las puertas al control político del Ejecutivo sobre la Policía. De tal manera que a mi juicio el hecho que haya salido que supuestamente según el decreto presidencial finalizó el 31 de julio Aminta Granera tiene responsabilidades penales en el periodo que va de julio hasta el inicio de la masacre. En estos 11 años en su reelección ilegal en ese cargo y en lo que ocurrió desde el 18 de abril para hoy era la directora general de la Policía Nacional. Y como tanto tiene que asumir la responsabilidad que como directora general de la Policía tiene sobre la institución y sobre las actuaciones de la institución. No bastaba llorar como en el caso de las aguitas por ejemplo del asesinato de la familia en las aguitas sino que habría había Aminta al menos tenía que haber dicho independientemente que no le aceptaran la renuncia me voy pero a mí me extraña porque yo le tengo mucho cariño a ella la conocí desde muy chica estando estudiando todavía en Goloz de la Asunción en León y me apena incluso yo escribí un artículo cuando sucedió el segundo mandato ilegal de ella el título el título era que pena aminta porque al final de cuentas lo que ella se prestó fue al juego político del gobierno de Ortega y al aceptar ese juego político tiene que aceptar las responsabilidades penales que ese juego político le llevó la policía que está actuando Carlos Fernando no cambia de un día a otro no cambia de la noche a la mañana la policía que ella formó es la policía que estamos viendo ahora y entonces definitivamente ella tiene que responder por eso gracias Roberto Cajina experto en defensa y seguridad vamos a una pausa y regresamos con Fabio Gadea de Radio Corporación Eduardo Enrique de la Prensa y Luis Galeano de Café con Voz para hablar sobre la campaña oficial contra el noticiero televisivo Acción 10 y otros medios de la prensa independiente esta semana se produjeron dos nuevos ataques del gobierno contra el noticiero Acción 10 de Canal 10 de Televisión cuyos periodistas han sido objeto de una campaña virulenta de difamación agresiones y amenazas en las últimas semanas el lunes pasado ocurrió el intento de tomar control de este noticiero imponiendo al jefe de prensa de Canal 8 que es propiedad de la familia presidencial después vino una acusación de la unidad de análisis financiero la UAF a través de un inusual comunicado contra esta empresa y su gerente Carlos Pastora por presunción de lavado de dinero y para analizar cuáles son las implicaciones de estos ataques para la libertad de prensa nos acompañan Fabio Gadea director de Radio Corporación Luis Galeano director de Café con Voz que se transmite en el canal 100% Noticias y Eduardo Enrique editor general del diario de la prensa buenas noches Eduardo Luis Fabio gracias por estar con nosotros gracias a vos Fabio ¿qué significan estos nuevos ataques contra Canal 10? un medio cuyo propietario Ángel González hasta hace unos meses tenía una relación muy estrecha en materia de negocio con el presidente Ortega yo suponía que siempre tenía la misma relación Ángel con don Daniel personalmente conozco a Ángel porque cuando fui presidente del parlamento centroamericano me dio una cita en Miami y muy generosamente me regaló muchas cuñas en todos los los canales que él tenía en Centroamérica o que tiene todos los de Guatemala son de él y qué sé yo cuántos más entonces yo creí hasta este momento que la relación era buena por eso me extrañó que que el canal tuviera un tipo de noticias como dicen que tenía yo francamente no no lo veo el 10 pero es el noticiero de mayor audiencia y penetración en todo el país casi como la corporación digamos en las regiones más alejadas de Nicaragua la pregunta es si esto es una pasada de cuentas con Ángel González o es un ataque a la libertad de expresión yo creo que yo creo que las dos cosas pero para nosotros es un ataque a la libertad de expresión y es lo que nos compete ponernos erizos ante los ataques a la libertad de expresión porque tenemos suficientes suficientes motivos para para temerle a eso nosotros en la corporación desde hace años venimos padeciendo estas cosas y ahorita nuestros corresponsales uno de ellos dan 5 mil dólares por su cabeza por idea que es el de Masaya y tenemos todos nuestros corresponsales que siguen trabajando valientemente pero es una vaina trabajar con semejantes amenazas todos los días Luis que significa el ataque al canal 10 mira me parece que es un acto de desesperación del gobierno que lo que procura es que su discurso en el que está tratando de normalizar lo que está patas arriba en el país llegue a su base canal 10 es un canal que tiene mucho arraigo en la base popular del país pues vos lo mencionabas hace un rato es el equivalente a Radio Corporación en la televisión o sea el alcance que tiene es realmente impresionante y esa base es la que casualmente el gobierno pretende de alguna manera reconquistar con un discurso rosado en el que lo que quiere es que la gente vea que lo que aquí se ha intentado hacer es un golpe de estado y que bueno pues ha sido el gobierno por tanto víctima de ese golpe de estado y que quienes han intentado ese golpe de estado merecen pagar por eso pues eso que le llaman justicia y reparación por los 198 muertos que el gobierno cuenta de su lado como las personas fallecidas en esta crisis me parece a mí que efectivamente se trata entonces de un acto desesperado por recuperar a la base popular del país que ha visto y ha sido testigo de la matanza que se ha hecho contra los nicaragüenses que se han manifestado cívicamente ahora hay un intento de controlar un noticiero pero además hay un intento de poner ante la justicia a una empresa por presunción de lavado de dinero la UAF que en los últimos seis años yo no recuerdo haber visto nunca un comunicado que señalara a una persona natural o jurídica y que prácticamente la condenar en ese proceso de investigación ya prácticamente ha condenado al canal 10 qué significa este uso de la UAF como instrumento político bueno lo que significa es que Ortega no se detiene ante nada para utilizar cualquiera de los instrumentos del estado para atacar a la gente que considera que lo está lo está adversando sin duda que para mí es un ataque a la libertad de expresión es un ataque primero que se da y se provoca por la actitud valiente de Mauricio Madrigal y su equipo de acción 10 en el cual dice tenemos que recordar que el canal tenía una actitud de que no toquen el tema y son los muchachos los que dicen no nosotros como periodistas tenemos que informar y traban y traban ahí ponen digamos a González en medio y toma la decisión aquel siendo hombre de negocios me imagino yo de bueno lo que quiere mi audiencia tengo que tenerla porque yo tengo que cuidar mi audiencia eso para Ortega quien es socio en otros canales con él y ha tenido muchos negocios pues es alta traición y por eso vemos lo que está haciendo ahora sacando tema de lavado de dinero y todas estas cosas que bueno al final lo que él buscará me imagino yo es también quedarse con el canal porque ese canal como ya se ha dicho aquí tiene tal potencia que a él le interesa aunque no sea para divulgar su información pero si tiene una gran potencia y lo que necesita es acallar ese noticiero ahí hay un ataque contra un noticiero pero también hay un ataque contra una empresa la que están acusando de lavado de dinero de alguna manera puede esto interpretarse como una advertencia para los empresarios en general por parte del gobierno la acusación de lavado de dinero se ha convertido como un estribillo que usa el gobierno de todo el mundo hasta lavado de dinero asociación ilícita y un montón de esas cosas que uno sabe que no hay tal no hay tal tráfico de de lo que ellos están acusando de tal manera que ya deberíamos conocer de qué se trata se trata de agresiones a las personas que no están de acuerdo con ellos eso es todo tan simple como eso no es este un gobierno democrático obviamente don Daniel ha declarado no aquí sino que ustedes lo han oído en otros países como Cuba o Rusia que a él no le gusta esta democracia que a él le gusta el partido único porque los partidos parten a la sociedad y a él le gusta el régimen de partido único y eso es lo que ha querido montar aquí y no se ha podido vos decías que es un acto de desesperación cómo evalúan ustedes el estado de la opinión pública en el país es decir Ortega ya tiene cinco, cuatro, cinco canales de televisión siete, ocho radioemisoras influencia y control sobre otras la vicepresidenta Murillo habla todos los días al mediodía en una cadena oficiosa qué nivel de credibilidad o penetración tiene esa propaganda oficial yo creo que es mínima porque al final si vos te das cuenta la gente prefiere los contrastes quiénes contrastan la noticia los periodistas que no están obligados a ver un lado de la noticia en este caso el oficialismo solamente quiere vender que el país está volviendo la normalidad que el país está reactivándose que los golpistas fueron vencidos sin embargo la población no, no, no eso no lo no lo ve en la realidad o sea la gente ve otra cosa se siente desesperada por el desempleo se siente desesperada por que la situación política se supere lo más pronto posible hay unos que quisieran que uno les respondiera y cuando se bortega no sé cuando se bortega ni si se va a ir o si se va a quedar ni cómo se va a quedar pero el punto es que creo que la gente no compra ni se traga de ninguna manera un discurso elaborado para tratar de endulzarte el oído y hacerte creer que las cosas están bien nunca vas a poder comprar ni la verdad nunca vas puedes comprar canales puedes quedarte con canales obligar a la gente que te sea el canal o el noticiero pero la audiencia la credibilidad y la preferencia eso no lo vas a comprar porque la gente no está hecha para eso la gente disfruta casualmente de la libertad que le dan los medios independientes de intercambiar porque ahora el problema es que no es vertical esto es horizontal la gente te dice inmediatamente te responde inmediatamente si le están diciendo cosas ciertas o cosas falsas y eso sumado a las redes sociales que han sido un enorme instrumento para los nicaragüenses de defender la libertad la justicia y la democracia en este país entonces yo creo que esa es casualmente la desesperación no estoy llegando a la gente la gente no me está creyendo la gente no nos está creyendo y entonces hay desesperación por ya no tanto porque el discurso llegue sino por callar las voces que dicen cosas distintas al discurso oficial ahora está preparada la prensa independiente para resistir esta escalada del régimen en una situación económica precaria es decir la economía está en una situación de un debacle total que está afectando a los medios de comunicación pueden los medios de comunicación resistir bueno ese es otro gran problema que tenemos dentro dentro de esta realidad que como bien decir la economía está está prácticamente paralizada los medios de comunicación somos parte de la economía en Nicaragua y tenemos que sufrirla igual pero bueno esa es la tarea una como te decía antes la función de los medios de comunicación es informar lo que está sucediendo con eso como bien decía Luis estás conquistando audiencias que quieren estar informadas porque la gente no quiere estar oyendo discursos que después salís a la calle y ves que no son realidad entonces la gente no es tonta se da cuenta y quiere saber exactamente lo que está pasando quiere contrastar lo que ve en la calle y los medios de comunicación tenemos que seguir en esto de que va a ser una etapa de sacrificio definitivamente es una etapa de sacrificio la que estamos viviendo porque la economía o sea no da para hacer aquí hay muchas cosas que investigar que se están dejando de hacer porque los medios de comunicación desgraciadamente no tenemos la capacidad y a eso es a lo que ellos cuentan ellos cuentan con acagar a la mayor cantidad de medios acaparar la mayor cantidad de medios poner imponer un discurso propio y bueno que la gente no tenga otra cosa que contrastar pero es que para mí que eso es la realidad que ellos siempre siguen viviendo de los 80 porque no cuentan como dice Luis con las redes sociales en las redes sociales se sabe todo de todas maneras ahora antes del 18 de abril cuando hablábamos de medios independientes en Nicaragua uno ponía las dos manos y difícilmente pasábamos de 5, 6, 7, 8 te sobraban dedos ahora pregunto yo somos más hay más medios independientes hay medios que y periodistas que se tomaron el riesgo que asumieron el compromiso de desafiar esta censura del régimen estas agresiones del régimen acompañados de ese empoderamiento de la gente en las redes sociales te sentí Fabio que hoy la corporación está más acompañada o o estás arrinconado digamos por la presión del gobierno habemos pocos pero por supuesto estamos acompañados con programas como el tuyo con el canal 12 con el 100% noticias Miguel Mora ha dado un cambio violento y peligroso para él violento no beligerante beligerante sí y son buenos programas los que tiene la prensa no deja de ser lo que es el diario de Nicaragua no podemos vivir sin él pues yo yo cuando me tardaba en llegar la prensa en la mañana empiezo a quejarme por teléfono ante Jaime y Jaime nunca sabe nunca sabe voy a averiguar y la prensa está buscando lectores digitales y vos sos un lector de papel la ley de papel tenemos pues algunos Radio Darío de León que ya ves la quemaron a nosotros nos han amenazado con llegarnos a quemar con esa amenaza el nuevo diario donde lo ubicás en este momento el nuevo diario yo creo que ha vuelto por su fuero en algún sentido es un periódico que se está volviendo bueno y está entre los que entre los que estamos luchando creo yo pues me parece no sé si estaré equivocado Luis yo creo que lo que ha crecido los medios que han estado en la batalla por la por la libertad de expresión por la libertad de prensa no creo que han que han crecido nos mantenemos lo que estábamos lo que sí ha crecido pero las audiencias han crecido considerablemente a eso es lo que voy o sea yo creo perdón y dentro de esa audiencia hay un gran público sandinista que está viendo este programa que está leyendo la prensa que te ve a vos en café con vos que vaya a la corporación que ve 100% noticia y a eso me refiero porque si los medios nos mantenemos los mismos pero la credibilidad de las audiencias se incrementó es decir mira brother yo me he encontrado con chavalos chavalos te digo 20 años que dicen yo no sabía de tu programa ahora no me lo pierdo o que ven esta semana o que ahora escuchan la corporación o que se asoman a la prensa antes estaban completamente desconectados de eso y ahora sienten la necesidad de estar viendo que ocurre en esos medios de comunicación que para ellos antes eran indiferentes si pasaba algo en el país antes eso para ellos era un asunto de los grandes de los mayores de los políticos de los de la sociedad civil ahora ellos sienten que son parte de esa sociedad y esto es parte esto es lo positivo algo de lo positivo de toda esta crisis es que la población joven sobre todo está más conectada con los medios de comunicación y sobre todo con los medios de comunicación independientes volvamos al inicio del tema canal 10 acción 10 como ves el desenlace de esa agresión del régimen 100% de noticias lo sacaron del aire y lo volvió su señal al aire en la televisión por cable por la presión nacional en los primeros días de la rebelión de abril como ves hoy el desenlace de canal 10 bueno es un poco complejo adelantarme pero yendo al tema de la UAF hay que recordar que este señor González ha sido mencionado en una carta de legisladores igual a la que han sacado incluyendo para los hijos de los señores Ortega Murillo para ser incluido en la ley en las sanciones de la ley Global Magnitsky para Guatemala para Guatemala entonces yo me imagino que dentro de esta puja que se tiene en ellos bueno él dice te voy a presionar de esta manera si los americanos te están buscando aquí yo te yo 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 les voy a poner esta carnada de algo que sea inventado sea cierto no lo sé yo tengo para ellos para este para este su objetivo de sancionar a este señor lo cual sería un duro golpe para él como sabemos que es dueño de una gran cantidad de canales entonces probablemente lo que puede suceder digamos es que el canal yo creo que se lo podrían se lo podrían quitar yo creo que ese es el objetivo ahora el noticiero va a seguir y hacia donde vaya el noticiero es cierto que el canal es un tiene un tremendo alcance pero hacia donde vayan los noticieros o hacia donde vaya el periodismo independiente que te está informando con claridad ahí va a ir la audiencia o sea no es que ellos podrán tener todos los canales de Nicaragua bueno prácticamente han tratado de conquistarlos a todos y no tienen la audiencia porque la gente trataron de sacar un periódico hace ya muchos años el 19 inició como un periódico impreso y nadie lo quería lo daban más barato no les lo regalaban ni regalados lo quería la gente porque la gente para leer propaganda y para leer mentiras mejor se va al cine o se va a leer una novela de Sergio Ramírez y se entretiene más la pregunta es si la prensa se va a someter a esta presión para autocensurarse o va a seguir informando como lo hace ahora nosotros en el caso nuestro nunca hemos aceptado ese tipo de autocensura la vez que nos tocó con el sandinismo pues yo tuve que irme al exilio no aguanté que me pusieran un bozal porque yo era comentarista mis compañeros se quedaron poniendo música y casi el censor casi quería inclusive censurar los libretos de Pancho Padrigal que era el colmo que era el colmo de modo que no aceptamos tipo de censura ¿puede el gobierno controlar las redes sociales como se proponía hacerlo antes de la rebelión de abril? recordemos que en los meses de marzo y principios de abril estaban haciendo una supuesta consulta para modificar el código penal y censurar y regular las redes yo creo que la intención la puede tener pero llegar a concretarlo me parece muy difícil la población nicaragüense y esto lo digo con la respuesta a lo que te decía la pregunta anterior es decir al inicio mencionabas vos Carlos a 100% noticias el canal se quedó en las redes sociales y la gente estaba buscando el canal en las redes sociales independientemente claro el alcance no es el mismo pero la población estaba desbocada a encontrar la noticia la verdad o lo que quería enterarse lo más cercano a lo hecho en las redes sociales y por tanto me parece a mí que cualquier intención en ese sentido la población nicaragüense va a saber defender el derecho que tiene a su libertad de expresión en las redes gracias Luis Galeano Eduardo Enrique Fabio Gadea acompañamos a todo el equipo de Acción 10 con nuestra solidaridad y estamos seguros que ese medio seguirá adelante ya sea en Canal 10 o a través de otros medios de comunicación en distintas plataformas vamos a una pausa y regresamos con las noticias satíricas en la última Mirada News y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal Hola bienvenidos a la última Mirada News soy Juan Carlos Sampié el miércoles un mes pasado se cumplieron 40 años del asalto al Palacio Nacional y el gobierno lo celebró como siempre olvidando a los comandantes Hugo Torres y Dora María Telles para fines propagandísticos basta con activar al comandante Cero esa noche Edén Pastora brindó una entrevista en CNN donde dijo esto hay obispos hay obispos perversos que parece que vienen del averno ¿sabe usted a quien le dicen paramilitares? a la policía voluntaria que se tapa la cara porque la la DEA les enseñó a tapar les enseñó a taparse la cara Finlandia y Nicaragua son los únicos donde tenemos igualdad de género creo que la CIA volvió a reclutar a Edén Pastora para destruir la credibilidad del régimen desde adentro yo no trabajé para la CIA usted se reconcilió el periodista Camilo Egaña sí que se ha sacrificado por Nicaragua me está usted hablando de Nicaragua o de Dinamarca en CNN no somos tontos usted se entiende a sí mismo señor Pastora no me mienta no me confunda ya yo tengo yo tengo en CNN tenemos un gran gran entrenamiento desde que llegó Trump al poder con las medias verdades primero entrevistó a Humberto Ortega y ahora a Edén Pastora a este paso pronto le va a tocar la compañera porque todos queremos trabajo y paz no insulte mi inteligencia Camilo gracias y lo siento vamos a compensarte de alguna manera mínimo le ponemos tu nombre a una calle cuando todo esto pase aunque hablando se entiende la gente a veces cuesta el comandante Daniel Ortega se tornó en contra de su viejo aliado el empresario mediático Ángel González e inició una campaña para controlar el Canal 10 el gobierno abrió una investigación por lavado de dinero en contra de su gerente Carlos Pastora y envió a un periodista oficialista a tomarse la redacción para darle golpe suave al director de Acción 10 Mauricio Madrigal en exclusiva en exclusiva tenemos una copia del manual del periodista oficialista que llevaba el infiltrado para capacitar a los periodistas del Canal 10 repasemos las lecciones primera lección ejercita tus brazos regularmente solo así podrás sostener el micrófono el teléfono o la grabadora mientras la compañera Rosario habla sin parar cuando está inspirada puede llegar a hablar hasta por 30 minutos segunda lección ejercita tu memoria para aprenderte lo más rápido posible las palabras claves que el comandante y la compañera diseminan en sus discursos y declaraciones tendrás que repetirlas constantemente no solo en tus reportes sino también en la vida cotidiana ¿dónde está el baño? al fondo a la derecha por la ruta de prosperidad tercera lección cómo controlar el impulso periodístico de hacer preguntas simplemente métete en la boca el cheque de tu salario o la tarjeta de débito así no podrás hablar y tendrás bien presente quien te paga y listo ahora usted también puede ser periodista oficialista prepare su currículum el MACFOR celebró la explotación de un nuevo rubro inmune a las variaciones del clima el calentamiento global y los caprichos de la banca se trata de los presos políticos en solo cuatro meses Nicaragua ha incrementado su producción de presos políticos con una velocidad pasmosa según el centro nicaragüense de derechos humanos tenemos 320 reos políticos y esos son solo los que se conocen imaginen cuantos más hay en cárceles secretas digo granjas de perfil bajo Daniel Ortega ha oficializado el nombramiento de su consuegro Francisco Paco Díaz como director general de la policía nacional así Nicaragua se convierte en el primer país del mundo con un jefe de policía que no puede abrir una cuenta en un banco ni tener tarjeta de crédito ni trabajar con la Interpol porque Estados Unidos le aplicó la ley Magnitsky es un logro tan especial que Intur lo nombró embajador de marca en su campaña Nicaragua única y original no es nepotismo lo que pasa es que es tan difícil encontrar gente de confianza que tenés que terminar contratando dentro de la familia ustedes saben como la mafia italiana buenas noches de esta manera llegamos al final de esta edición los invitamos a suscribirse a nuestro canal de video en youtube.com pleca confidencial Nica síganos en twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba cfc regresamos mañana lunes con más información análisis y comentario en esta noche siempre a las 8 de la noche aquí en canal 12 buenas noches chau